Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos negros Y en la vida de este artista hay tres personas que son parte fundamental de su trayectoria y son su esposa y sus dos hijos Con una carrera en administración de empresas, Yalo continuó haciendo música, componiendo y escribiendo definiendo en realidad el rumbo de su vida Yalo, ¿cómo es que tú empiezas a lanzarte ya al éxito y a ser reconocido a nivel nacional? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo surge? Yo estando en La Paz necesitaba trabajar y no hay nada mejor que trabajar que lo que te gusta Entonces empecé a cantar, fui a las peñas, hasta había peñas en La Paz en las que uno podía ir a mostrarse pero también había una época importante que era la trova Entonces uno podía ir con una guitarra y hacer un espectáculo y había gente que escuchaba Y en cambio ahora no se puede hacer la sonoridad cambiada, la forma cambiada La gente está más distraída con otras cosas Por tanto, tanta información que recibe En esa época yo empecé a ir a componer Durante diez años empiezo solamente a escribir y a actuar Entonces las posibilidades se me iban dando poco a poco Escribo Quiero ir al Chaco, que tiene que ver con las vías de comunicación y los accesos en esa época en el Chaco Bueno, que hasta ahora siguen en problemas porque la canción la han vuelto a usar en estas últimas elecciones allá en el Chaco Y es así que esa canción más o menos en la parte mía me da a conocer Porque el Comité Cívico toma esta canción como un himno, como una bandera Y ya de alguna manera puedo volver a través de la canción al Chaco y la gente me reconoce Y fue que grabamos ahí Chaco y punto El primer trabajo con mis diez composiciones Y yo quería grabar eso como para que no se perdiera Porque eran composiciones directamente folclóricas Y yo no era un folclorista declarado Así que yo puse el bombo, la guitarra, el canto Y todos los arreglos los hizo Luis en todo ese disco Al momento de componer, ¿cómo es que surgen las ideas, las historias? ¿Son vivencias? ¿Son sueños? ¿Y cómo lo hace? ¿Se encierra en un cuarto? ¿Lo escribe tal vez en la movilidad? No lo sé, ¿cómo es que se inspira ya lo que ella al momento de escribir canción? Mucha gente habla de las musas, de las... ¿No? El momento de inspiración Bueno, en realidad eso es... Puede llamarse que es una cosa que no existe, digamos, es un mito Porque es igual que una pintura Cuando alguien va a pintar, si es un retratista, digamos, va al campo Y empieza a enmarcarse en algo y pinta Y lo de la poesía y lo de las canciones en realidad Es parecido porque uno se levanta con una idea Y enmarca dentro de un papel Y empiezas a querer componer, a querer escribir en base a algo Y ahora ese algo es lo que a veces tienes que buscarlo Si eres un contador de cosas como yo En ciertas vivencias, en ciertas experiencias, en ciertos comentarios Si es parte tal vez de tu vida Y que esa parte es parecida a la de mucha gente Por eso que a veces hay canciones que la gente las recibe, ¿no? Y se identifica Se identifica porque es algo bien común, ¿no? Entre todas las personas Sí, me gusta estar solo Me gusta estar tranquilo A veces voy a la calle y veo alguna cosa O alguien grita algo O sale alguna frase o leo algo por ahí Entonces trato de... En esa época me acordaba Ahora ya trato de escribir Para tener una ayuda de memoria Y después alimentar y darle vueltas a la figura Y hacer canciones de infinidad De canciones que son bien hechas, ¿no? Y nunca van a pasar de memoria Y nunca van a pasar de memoria Entonces las canciones que te dejan un poquito de base De mensaje Porque el mensaje es el que se transmite El que te llega, la palabra te llega Y te hace cambiar de idea Y te hace reflexionar, te hace vivir Porque hay un momento en la vida que tú Toda esa alegría Hay que vivirla, hay que bailar y todo eso Pero después del ser humano Pasa a otra etapa Empieza a estudiar Empieza a leer Empieza a buscar palabras Y son las canciones esas que te dicen algo Las que realmente te van a mantener en la vida Es así que He podido tal vez estar De alguna manera 30 años vigente todavía Qué lindo haber conocido un pedacito De las tres etapas de tu vida Y las muchas que tendrás Y que estaremos ahí también Para ir conociendo estas otras etapas Otras facetas Gracias, gracias a ustedes La verdad Por todo el cariño En la actualidad Este artista cuenta con más de 30 años de música Levantando en alto El nombre de la tierra Que lo vio nacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!